¡Papá! Uy, me llevas liado. ¿Qué te parece? Se me escapa una... ¡Macha! Este tra... Este trapo a mí de limpiar es sucia. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me ha encantado! La experiencia muy bonita de mi vida. ¡Maria! ¡Maria, parra! Le tengo manías a pescado. ¡Mira, parra! ¡Mira, parra! ¡Mira, parra! ¿Qué ha quedado? ¡Con lucha de dos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, parra! ¡Dios! ¡Adiós! Estoy con 33 de cateta y de los que quiero 33 cegos. ¡Suscríbete al canal!